Aceptar esa responsabilidad mientras Galvin llegue y bueno, lo aceptaré con todo gusto. El hecho de que no solamente puedes jugar el shortstop en segunda base, sino a veces los footballs ya lo hiciste en ligas menores. ¿Piensas que esto se puede abrir, digamos, todos los días un cupo en el line-up? Bueno, la verdad ya está de parte del manager de cada juego, ¿no? El día a día y espero poder jugar shortstop la cantidad de juegos y hacer lo mejor posible. ¿Qué piensas que se puede repetir de lo que se realizó la temporada pasada? Digamos, tomar alguna idea de lo que hiciste el año pasado. Bueno, la verdad, más que todo seguir la misma rutina, ¿no? Seguir enfocado, seguir trabajando duro y tratar de ayudar lo más que pueda al equipo como lo hice el año pasado. Digamos, una buena responsabilidad ser el campo corto titular de este equipo tomando en cuenta lo que importa esa posición dentro de este terreno. Bueno, sí, es algo relativamente fuerte, ¿no? Pero cada quien está preparado y para eso entrenamos, para estar preparado para cada situación. ¿Cómo ves el equipo de esta temporada? Porque si me piensas en la prueba, pero también está en la parte del número del año pasado. Bueno, la verdad, tenemos potencial de un juego que es la juventud y hay que aprovechar, hay que sacar el mayor provecho y tenemos muchos muchachos que la verdad se ven muy bien. Alis, ¿sientes que te faltaron turnos en Estados Unidos, tomándome en cuenta que perdiste el primer mes de campaña por lesión? Bueno, sí, fue algo fuerte, ¿no? La verdad, todos queremos jugar, son partes que no podemos controlar y, bueno, gracias a Dios ya al final puede concretar una buena temporada y lo que esperaba. Bueno, pues, seguir trabajando duro y controlar lo que podemos controlar. ¿Te sirvió el año pasado jugar aquí mucho en los jardines? Ya que este año también hay que medor en muchos partidos jugando, sobre todo en el jardín izquierdo. Bueno, sí, me ayudó, la verdad, bastante. Nunca había jugado tanto field. Aquí me sirvió de, o sea, fue de mucha ayuda, de verdad, jugar con tantos peloteros veteranos, como uno dice, y para jugar esas posiciones que nunca había jugado y me abrí muchas más puertas para poder jugar todos los días en esa línea. Bueno, de parte de los Yankees, ¿hay alguna recomendación para jugar alguna posición? Tratar de jugar más en los jardines para abrir, como tú dices, las posibilidades de que como utility se pueda proyectar este Ali Castillo en Grandes Ligas? Bueno, hasta ahora no ha habido ninguna opción, o sea, vengo con la mente de jugar si ahora estoy y tratar de ayudarlo ahí en lo más que pueda. Gracias. Gracias.